¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el KotoMotri les traigo un super, super gameplay, comentando... Ah, estoy jugando a Mario Kart 2 de las, este... misiones super especiales. Estoy jugando para la PC, el juego me lo acabo de comprar. Creo que sí me costó, creo, 25 millones de dólares o algo así. Algo así, no sé exactamente, ¿verdad? Puro Hecho está tirando... Pero Caribe 50 están tirando... Cuatro civiles llevo, matando, ninguno... Excelente, excelente. Lo maté a ese puto... Vamos a ver... No los alcanzo a ver para nada... Cuatro civiles... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Joder tío, joder macho! Vamos para acá... Ahí vienen los perros locos. Hay que salir para atrás... ¿Con la E? ¿O con cuál botón? ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Cómo se quitan los pinches pollos estos? ¡Ale, verga, güey! ¡A matar! ¡Fuck, güey! ¿Qué pedo? ¡Tamadre, güey! ¡Ah, no, duro! Ahora sí, a ver qué pasó ahí, no sé, güey. ¡Vérga, ese güey tiene hack o qué? ¡Está brinque, brinque! ¡Cuidado, coche tu madre, güey! Es en Perú este pedo, ¿no? Dice que es el mejor barrio que hay allá, más fresa. Este es el barrio más fresa de Perú, güey. Para aquellos que no sepan. Se me dificulta un poquito ponerme a gatas con esto, güey. ¡Vérga, casi cae aquí adentro esa mamada, güey! ¡Vérga, no le doy a nada, güey! ¡Uh! Está intensa esta mamada, ¿verga? ¿Cuántos quedan? ¿34? Ok, échamelo sin calzones los culeros. ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, verga? ¿Qué hace este güey tirado con una puta arma ahí, güey? ¿En serio? Voy por acá mejor, porque está cabrón, por ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Corre, Coto! ¡Vérga, güey! No mames, no veo nada, güey, te lo juro. ¡Vámonos, vámonos, güey! ¡Ahí vienen los perros! ¡Ven, perro! ¡Vámonos, vámonos, güey! ¿Están acabando las balas, nene? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda, güey! Me están atacando por todos lados, puta madre. Hay un güey hasta allá arriba, ¿va? O aquí abajo. Ok. Puta madre, güey. Está hardcore este pedo. Ahorita va a saltar más perros, ¿va? ¡Uh! ¡Córreme con todo! ¡Chopo! ¡Huevo! ¡Le di una espaldita! Ahí vienen más perros. ¡Fer hijo de la verga! ¡Va a contar otro perro, güey! Ok. Por aquí salen varios, ¿va? ¡Verga, güey! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Está rafalleando bien pro, güey! ¡No! ¡What the fuck! Puta madre, güey. Había otro por acá, ¿no? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡Más perros! ¡Más perros! ¡Vale, verga esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Fuer hijo de la izquierda! Cuatro más, cuatro más. ¡Vamos! ¡Vamos! Había otro güey por acá, ¿no? A mi izquierda. Está por acá el güey. Escapar de aquí esta perro, güey. ¡Oh, yes! En inglés. Bueno, señores, esto fue todo. Esta misión en la favela. Punto com.mx Dos, tres, nada más. ¡Tambadre, güey! Cuidado, señores. Nos vemos. Adiós. Favelitem. ¡Vamos!